Este lunes 12 de julio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron y desmantelaron un punto de vigilancia del Cártel del Golfo en el municipio de Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con reportes locales, en el lugar se aseguraron 40 cargadores y diversos cartuchos para armas largas, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe destacar que estas acciones son parte de las estrategias de seguridad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la Sedena y Guardia Nacional, para erradicar a los grupos criminales que tanto daño hacen a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!